Los jóvenes son la población más susceptible al consumo de sustancias psicoactivas. Algunos de los factores que incluyen esta conducta son, cuando los jóvenes tienen problemas con sus familias buscan refugiarse para olvidar estas situaciones, y el camino más fácil son las drogas. Siempre habrá ese amigo que incita a los demás al consumo. Los amigos de diversa procedencia son quienes se acercan a los jóvenes con artimañas para que consuman droga, haciéndoles creer que se sentirán más adultos y libres de problemas. Las drogas no te hacen ni más adulto ni más sabio, solo te causan problemas y te alejan de tu familia. Diles no a las drogas. Plan de intervenciones colectivas FIC Mogotes 2023